Hola, ya os he comentado varias veces que para inspirarme muchas veces me paseo por el mercado a ver qué encuentro. Y el sábado vi una sobrasada muy apetecible, así que lo puse en Twitter a ver si me sugeríais unas recetas. Y la verdad es que fueron unas cuantas, desde prepararla con unas simples kellys hasta hacer una ioli de sobrasada. Una de las sugerencias que más se repitieron es probar la sobrasada con miel, que combina muy bien. Y también comentaron que la hiciera con bacalao. Así que me volví al mercado y compré también bacalao para preparar esta receta. Evidentemente tenemos que desalar el bacalao, ya sabéis, en agua durante unas 36 horas, cambiando el agua tres veces y siempre en la nevera. Y pasado ese tiempo escurrimos bien los lomos y los vamos a confitar. Ponemos en una cazuela aceite de oliva y lo calentamos hasta que alcance unos 75 grados. aproximadamente. Añadimos los lomos, los retiramos. Y también está bien añadir unos ajos. Mientras, desmenuzamos la sobrasada y la ponemos en una sartén al fuego, sin aceite ni nada, porque la sobrasada ya tiene mucha grasa y lo dejamos a fuego medio hasta que se deshaga. El bacalao lo hemos dejado entre 15 y 20 minutos fuera del fuego. Lo retiramos y lo dejamos escurrir sobre un papel. Vamos a hacerlo también con una patata cortada en láminas y frita en aceite de oliva. Y vamos a aprovechar el aceite de oliva que hemos utilizado para confitar el bacalao. Y las dejamos a fuego medio hasta que estén listas. Como veis, la sobrasada ya se ha deshecho. Tal vez debería haberla retirado un poquito antes. Y esto podéis hacer dos cosas. Hay quien lo cuela y se queda solo con el aceite que han soltado. O como yo, lo mezclo directamente con la miel. Y esto debe estar caliente, si no, costará mucho más. Lo que podéis hacer luego es ponerlo en el microondas justo antes de servirlo. Porque si no, la miel solidificará y será más complicado servirlo. Como veis, las patatas ya están y ya se puede emplatar. Que, como siempre, no es lo mío, pero bueno, hago lo que puedo. Añadimos el bacalao y, si queréis, por encima podéis añadir un poquito del aceite de la sobrasada. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.